Yo me quiero ir Dejo de la ciudad y nunca más Poder estar acá en donde estoy De la basura y de todo Estando en mi cabeza Más basura y es más Más ratas caminan a mi alrededor Las ratas uniformes que le dicen señor Y muchas porquerías Estando en mi cabeza Y aquí estoy En el medio de todo En esta posición De lugar Dejo de toda esta tierra Más basura y es más Más ratas caminan a mi alrededor Las ratas uniformes que le dicen señor Y muchas porquerías Más ratas caminan a mi alrededor Y aquí estoy En el medio de todo En esta posición De lugar Que asco que me da pa' vomitar Vivir en la ciudad En la ciudad Que asco que me da pa' vomitar Vivir en la ciudad En la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!